Me llamas por la noche a decirme que no estás con él Que me deseas ver Para entregarme lo que él ha perdido Y en que la forma que te lo hago yo No se compara el sentimiento de pasión Son escondidas nuestro amor ilegal Y en que la forma que lo hacemos tú y yo No se compara el sentimiento de pasión Son escondidas nuestro amor ilegal Aquí sentado tranquilo y paciente te espero Aunque por dentro me mata el desespero Porque es que aún no llegas, ¿qué pasará? Es que te habrán descubierto o dónde estarás Esta relación prohibida, peligrosa Por eso escondidas que hacemos las cosas Te dices una mentira piadosa Nos despides con un beso y para callosa A encontrarte conmigo sin pensar Que algo nos podría salir mal Un secreto nos une, la verdad nos separa Por eso soy tu amor ilegal ¿Cómo te desnudo yo? Él no te lo va a hacer ¿Cómo me gritas a mí? Cada vez que me sientes dentro de ti ¿Cómo te desnudo yo? Él no te lo va a hacer ¿Cómo me gritas a mí? Cada vez, cada vez dentro de ti Yo sé que a él no le quieres ser infiel Solo que él no te sabe satisfacer Sé que para ti no es un asunto personal Tampoco tienes la intención de hacerlo sentir mal Dile a él que nunca lo vas a dejar Prométele que por siempre lo vas a amar En tu vida no me quiero involucrar Pero nunca le menciones este amor ilegal Ese amor que tu mai nunca probó Pero que el corazón te robó Del que tu marido no se puede enterar Si yo tu amor ilegal Ese amor que tu mai nunca probó Pero que el corazón te robó Del que tu marido no se puede enterar Si yo tu amor ilegal Me llamas por la noche a decirme que no estás con él Que me deseas ver Para entregarme lo que él ha perdido En que la forma que te lo hago yo No se compara el sentimiento de pasión Solo escondida es nuestro amor ilegal En que la forma que la te amo tú y yo No se compara el sentimiento de pasión Solo escondida es nuestro amor ilegal Si yo tu mamá tu me quedo en el sentimiento de pasión Y yo tu mamá tu me quedo en el sentimiento de pasión Solo escondida es nuestro amor ilegal Coming soon